Hola, Takasugi. Hola, Matsumoto. ¿Quién es? El catálogo de AU. ¿Eh? Mira esto. Se cierran sitios de aplicaciones peligrosas para los niños. Ah, cuánto afecto se expresa en esta sola oración. Una autora admirable. ¿Autor? El hecho de no obligar a los padres a activar el filtro de seguridad es la seguridad más grande. ¡Justo 30 caracteres! Esto es eficaz, Takasugi. AU cuenta con filtros de seguridad en sus celulares. También se puede regular el tiempo de uso. ¡Gracias! Un saludo. ¡Gracias!